Para retornar, los pasos que me dar Alguien puede aunque no debo soltar Hace una ocia que va a pasar No me deja lo que dar No me deja lo que dar No me deja lo que dar No quiero, lo siento No te veo No te veo, no te veo No te veo, no te veo Y el tiempo es algo que no tiene valor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!